Soy Viviana Villalobos, maestra Reiki, angióloga dedicada a terapias alternativas y al fortalecimiento del espíritu. Trabajo como influenciadora en redes sociales y tengo una aplicación desde la cual subo a la red de videos de motivación y superación especialmente para adolescentes. Hoy estoy aquí como mamá lesbiana, orgullosa de ser quien soy. Estoy convencida de que la orientación sexual no hace mejor o peor persona a nadie. Para mí y para mi familia es importante mostrar que existimos, que seguiremos luchando por los derechos a la dignidad humana, la igualdad y la libertad sin discriminación humana. Marilu Castaño y yo desde hace 11 años somos madres de familia, con ella formamos un hogar, tenemos tres hijos. Debo decir que además de ser una gran abogada, ella es una madre dedicada, entregada, amorosa, única y especial, con tantos valores que enunciarlos me tomaría todo el tiempo. Si bien no somos una familia perfecta como ninguna lo es, porque también hay discusiones y aprendizajes en el camino. En todos estos años nos convertimos en mamás dedicadas y adoradas de un amor incondicional hacia nuestros hijos, tanto que rebosa nuestro ser de luz cada día. Hoy me pregunto, ¿dónde está la igualdad de derechos? ¿Dónde está el respeto por el que tantas personas han marchado infinidad de veces? Yo misma he tenido que vivir múltiples de agresiones en el transcurso de mi vida por querer a una mujer. Agresiones que si bien me han hecho una persona más fuerte, no quisiera que nadie más la viviera. Hace unos meses me sentí muy indignada. Sentí a flor de piel la discriminación y el atropello de los derechos de mis hijos. Momento en el que viví en carne propia que muchos funcionarios aún interpretan las sentencias o leyes según su conveniencia. Acudí a la notaría 63 para solicitar la inscripción de la segunda madre de mis hijos en su registro civil de nacimiento. La doctora Nancy Mora, después de dos semanas de exigirme pruebas como la historia clínica del proceso de inseminación artificial de ADN de las dos madres de la unión marital, me dice que lo que corresponde es un cambio de nombre que máximo podría escribir como madre a uno solo de mis hijos. ¿Por qué a uno solo si son tres? Además de decir que no era su caso y que a ella en últimas no le interesaba. Violando los derechos que tengo como cualquier ciudadana, hicieron caso omiso de la circular de la registraduría en la que claramente se decía que estaban obligados a registrar los hijos e hijas de papá, papá y mamá, mamá. Buscaron convencerme de desistir de lo que con tanta esperanza habíamos logrado, que no era otra cosa que reclamar los derechos de mis hijos. Finalmente, gracias a funcionarios que cumplen con la ley, lo logramos. Mis hijos actualmente están inscritos en el registro civil de nacimiento con sus dos mamás. Llego a esta discusión preguntándome si después de tanto esfuerzo y en dado caso que se apruebe el referendo de la doctora Vivian Morales, se caerá todo lo que hemos logrado en materia de igualdad. ¿Quiere decir que le van a quitar nuevamente los derechos a mis hijos de tener el reconocimiento jurídico de sus dos mamás? ¿Su adopción será inválida? ¿Qué va a pasar con esto, doctora Vivian Morales? ¿Van a quedar mis hijos sin la protección en salud de su segunda madre? ¿Van a impedir que ellos puedan heredar en calidad de hijos que son de ella, tal como aparece en este momento en sus registros? Cada persona tiene derecho a escoger a quien amar y ningún ser humano por esta razón debe entrar en contra de la decisión. Juzgarlo, menospreciarlo, condenarlo, mucho menos degradar a su familia. Permítame decirle que contrario a lo dicho en el proyecto de ley sobre las familias como la mía, mis tres hijos son completamente deseados, hijos del amor profundo, creados con dedicación y esfuerzo. Somos una realidad, una familia íntegra, con principios, respeto y valores. Al leer dicho proyecto de ley encuentro que entre los argumentos que da la senadora Morales se supone ¿Qué hijos de dos mamás presentan menores tasas de empleo, participan menos en las elecciones, menores logros educativos, que han tenido alguna forma de acoso sexual por padres o adultos, que alguna vez fueron forzados a tener sexo contra su voluntad, que tienen mayor incidencia de consumo de marihuana y tabaco, y que además son algo así como criminales en potencia? ¿Cómo se sentirían ustedes al leer algo así sobre sus familias y sobre sus hijos? Les cuento en respuesta a este absurdo que la nuestra es una familia conformada por dos mamás llenas de amor profundo y tres hijos maravillosos que la complementan. Nuestro hijo mayor tiene 20 años y se llama Sebastián Villalobos, su papá biológico, pastor de una iglesia cristiana en la ciudad de Bucaramanga. Fue demandado tres veces por alimentos, pero ninguna demanda se hizo efectiva. Hoy en día, Sebastián es el youtuber número uno en Colombia, nominado por TV y novelas como una de las personalidades más influyentes del año. Ha participado en diferentes programas de televisión en Estados Unidos. Fue ganador de dos premios en TV Millennium y elegido como ícola digital del año en los premios Nickelodeon. Recientemente ha sido presentador de televisión en Colombia y fue contratado por Disney para ser parte de sus producciones juveniles. Nuestro segundo hijo, Juan Ángel, tiene solo nueve años y estudia en un colegio de hermanitas con quienes hemos tenido una experiencia maravillosa de integración y reconocimiento de la familia que somos. Tiene notas impecables, una inteligencia única y una chispa social admirable. Es amoroso y tiene una personalidad arrolladora. Juega, ríe, canta, baila, tiene principios intachables y la compañía de Dios en su corazón. Incluso hace poco nos sorprendió a todos mostrando sus grandes talentos en un programa de televisión. Gabi, nuestro tercer hijo, tiene dos años. Es el más tierno, amoroso y especial. Es un niño que irradia luz. Aún no habla, pero en sus ojos, su sonrisa y la forma como nos mira, sabemos que se siente feliz y afortunado del hogar que Dios y la vida le dieron. La sonrisa y la felicidad de nuestros hijos nos demuestra cada día el excelente trabajo que hemos hecho por ellos como mamás, congresistas. Por supuesto que los derechos de los menores son lo más importante y así lo ratificó la Corte Constitucional en la decisión que benefició a mis hijos y a cientos de familias en todo el país. Es el interés de los menores superior incluso a la ciudad del deber ser que algunos promueven y quieren imponer sobre la familia. Es el derecho de los menores a tener dos figuras sin distinción de sexo que cumpla con los derechos y deberes que les confiere la patria potestad. ¿Cuál es la razón por la que los niños y niñas, hijos de personas homosexuales no pueden tener dos figuras a su cargo, como lo tienen los demás, sino una sola? Insisto, señores congresistas, ¿cuál es la razón para que estos niños y niñas hijos biológicos que no dejarán de existir, tengan menos derechos que los hijos de parejas heterosexuales? Hoy siempre como madres y padres seguiremos defendiendo los derechos de nuestras familias. No somos una idea que pueda darse a futuro, no hablen de nosotros como si no existiéramos. Esta es la historia real de una familia que seguirá acompañando a aquellos que siguen teniendo miedo, que siguen en el clóset. Queremos un país en el que ningún líder se crea con derecho a juzgar y a señalar sin argumentos, contagiando a otras personas del desconocimiento y hasta la violencia en contra de quienes son diferentes. Como país podríamos unirnos en torno al respeto de todas las familias y lograr que no existieran más maltratos sociales ni institucionales, que realmente se actuara contra la discriminación. Unámonos para acabar la desigualdad, no para fomentarla. Muchas gracias.